Bueno, seguimos. Lo que voy a hacer aquí es explicar cómo hice lo que hice para crear la placa. Para ello estoy utilizando este, digamos, este cuerpo auxiliar que va a durar poco. Entonces, ya he creado el cuerpo, lo coloco visible y ahora lo que voy a hacer es crear en este cuerpo, fíjense que una vez que le doy un clic, puedo crear en el cuerpo un croquis y vamos a hacerlo de esta manera. Le damos que sí y la referencia que voy a utilizar, la voy a utilizar de esta forma. Utilizo el sistema de coordenadas local que tiene el cuerpo y le digo que lo coloque como objeto XY. Entonces le doy OK y aquí está. Este croquis está en el plano XY. Ahora lo que voy a hacer es copiar este croquis y le voy a quitar, ahora vamos a quitar esto de aquí y le voy a quitar el, voy a quitar esto también, este y le voy a quitar estos segmentos que están acá, ¿sí? Para poder destruir el croquis y obtener la placa que quiero. OK, entonces me voy acá con un doble clic o con el botón de la derecha y darle a editar boceto. Me voy a editar, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es copiar este croquis, que este no es el que tengo, fíjense el que tengo es este, pero el que se está mostrando ahí es este de acá. ¿Está bien? Lo coloco, lo pongo visible e invisible. Entonces yo estoy editando este de acá. Entonces lo que voy a hacer es copiar este de acá. Bueno, le doy un clic, copia geometría y fíjense en esta parte de acá, lo que me va a decir, cuando acerco aquí dice que este objeto no pertenece a otro cuerpo y que mantenga presionada la tecla control. Le doy un clic y allí ya lo copió. ¿Está? Ya está completamente restringido. Le voy a dar, lo quito de acá, le doy con el botón de la derecha y vamos a quitar el esquema que llamé master. Y ahora lo que se está viendo allí es este de acá. Es este de aquí. ¿Está bien? Este, se sigue viendo, bueno, ¿por qué? Bueno, porque hay que cerrarlo. Lo cerramos aquí y ahí lo tengo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué voy a hacer? Me adelanté un poco a salirme, pero lo voy a volver a editar. Yo lo que quiero es quitarle estos cuatro, estos cuatro segmentos de recta que hay allí. Otra vez, doble clic, edito y en vez de borrarlo, lo que voy a hacer es colocarlo en modo construcción. Entonces, selecciono uno, dos, aquí, este de acá, tres y cuatro. ¿Ok? Y eso le digo que lo coloque en modo construcción. No sé por qué no lo hice, pero vamos otra vez a hacerlo. Uno, dos, aquí, tres y cuatro. Y lo coloco en modo construcción. Ahí está, azul como lo quiero. Y ahora fíjense, si me salgo de acá, lo que tengo es el croquis con la circunferencia y los dos cuadrados. Ok, para extruir, ya sabemos. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, doble clic, para utilizar la herramienta de diseño de partes. Vamos a colocar esto para acá, para poder utilizarla. Aquí hay varias cosas que hay que verlas. Y entonces, me voy al esquema y le digo que extruya. Ok, y que lo extruya en la cantidad apropiada. Aquí había algo que lo coloque aquí en data, que es el espesor de la placa. Placa espesor se llama. Entonces, voy a extruirlo aquí, donde dice, colocarle la dimensión, placa espesor. Y con eso, ya tengo la placa como la quería. Eso es todo. ¿Qué más hice con la placa que ya tenía? Que tengo por acá. También la puse de transparencia. ¿Sí? Entonces, una forma de ponerle transparencia, es por aquí mismo. Le puedo decir esto, vista. Y decirle aquí que le coloque una transparencia. Yo le puse de 40%. Vamos a terminar esto acá. Y así quedó la placa, transparente. ¿Bien? Ok. Ahora, voy a borrar este. No, pero vamos a esperar un momento más. A ver. No. Sí, ya se puede borrar. Porque ya tengo una placa, que es la que tenía anteriormente. Entonces, aquí están dos placas, que realmente tienen la misma forma. Entonces, voy a borrar este. Y me quedo con la que voy a usar en el ensamblaje. Bueno, vamos a terminar por acá y vamos a seguir en el siguiente video. Saludos. 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 ¡Gracias!